Música Señores, gracias por continuar con nosotros. Vamos a ver, esto es importante que le presten atención a las dos historias que le vamos a presentar, que tienen que ver con la idea de un frente opositor, porque el PRD está aclarando, dice de cosas que dice que dijeron, que ellos no dijeron, o que no dijo el señor Miguel Vargas Maldonado, así que prestemole atención a estas dos historias. Primero nos vamos con Manuel Méndez, hablan de la idea de un candidato común para un gran frente opositor. Ya se han realizado contactos con varias organizaciones de la oposición, según el candidato presidencial por el PRM, aún siguen pendientes otras que incluirían al PRD. Estamos abiertos a toda la oposición, a toda la oposición, todavía tenemos que hablar con muchos partidos y hablaremos con todos los partidos. ¿Con cuál han hablado ya? Eso viene en su momento. En la actualidad, yo veo las propuestas, algunas con la posibilidad de que en ese frente opositor se ceda la candidatura presidencial a otro partido, a lo que muchos adelantan su padecer. Podríamos nosotros encabezar esa alianza. Nosotros entendemos que la persona que está más preparada para gobernar este país en este momento es Miguel Vargas. Es el mejor chiste que se ha hecho en el día de hoy. Algunos dirigentes y legisladores de la oposición creen que uno de los obstáculos para el posible frente opositor sería a quien le presida. Las circunstancias van a determinar cuál debe encabezar la boleta. Las circunstancias. O sea, nosotros podemos decir ahora quién la va a encabezar. Yo creo que lo que le estamos echando es leña al fuego. En la actualidad, ya varias organizaciones de la oposición tienen seleccionado a su candidato de cara a los comicios del 2016. Bueno, vieron a Manuel Méndez. Después Manuel Méndez trabajó otra historia y entonces esta incluye a Miguel Vargas. Hubo un trabajo, un encuentro de dirigentes del PRD y ahí se manifestaron algunos poniendo condiciones, cómo iba a ser un posible acuerdo con el PRM y qué era lo que se creía el PRM. Más o menos iba en esa línea. Pero ellos lo están aclarando. Vamos a ver los primeros y después les decimos qué dicen ellos, qué dijeron. En un encuentro con el pleno de sus dirigentes, advirtieron que el PRD es el único partido llamado a encabezar el frente opositor. El PRD, para sacar del gobierno al partido de la administración mundial, tiene el compromiso de encabezar un acuerdo nacional por el cambio. Queremos encabezar un frente opositor, pero reconociendo que la boleta número uno es la boleta de José Francisco Peña Gómez. Aseguran que la muestra más reciente son los resultados de la convención interna del PRM, donde no alcanzaron ni los 500.000 votos. Usted sacó 500.000 votos, sacó 200.000 votos más que lo que pasó el domingo de la convención pasada. ¿Qué demuestra eso, señores? Que el único partido que mueve bolsa en la República Dominicana, pese a lo que le pese, es el Partido Revolucionario Dominicano. El escenario fue también aprovechado para mostrar su rechazo a la reforma constitucional para la reelección presidencial. Hemos decidido con determinación enfrentar ese proceso continuista del Partido de la Liberación Dominicana. Este domingo el PRD reunió a su Pleno Nacional de Dirigentes con miras a orientar e impartir directrices sobre el actual momento político. Bueno, ustedes vieron, entonces hay un comunicado del Departamento de Prensa del PRD que ellos no le dijeron clon al PRM y que no pusieron condiciones. La verdad que a mí me parece un poco como esto, eso que pasó ayer en el PRD me parecía políticamente incomprensible, casi estúpido, porque si usted va a salir a buscar, incluso destacaron. Yo leí en un periódico que ellos dijeron, nosotros tenemos la fuerza de Quinta República y Soto Jiménez, digo, ajá. Y que tenía la fuerza del PDI. Ahí no va a haber alianza ni frente a opositor, porque Miguel dice eso, vengan todos aquí, que yo lo abro, lo recibo a todos, pero él es la ley. Y al otro, a Binader, cuando le dicen que qué le parece de donde se vea, donde su candidatura, dice, es el mejor chiste que yo he oído. Aquí no hay alianza, eso no hay, aquí cada quien se cree dueño de la cosa. Así que el país no cuenta para ellos, para ninguno. Vamos a pausar. ¡Gracias!